Después de que se perdiera los principios fundamentales del PRD, señala Carlos García, secretario de Seguridad del partido en Zacatecas, que se construyó el Frente Amplio de Izquierda y quien muestra en el candidato más idóneo para dirigir al partido del Sol Azteca a nivel nacional en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas. Consejeros que a su vez elegirán nuestros próximos dirigentes, nosotros en principio queremos refrendar nuestro compromiso con la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien es el estadista más allá de las filas del PRD, tiene un reconocimiento nacional e internacional y por supuesto que le daría un giro hacia la izquierda en vista del extravío que tienen algunos dirigentes actuales. Nosotros queremos también reivindicar nuestros principios fundacionales y la vigencia de nuestro programa, porque el partido es un instrumento para la transformación social, no es un fin en sí mismo para algunos élites que se han apropiado de la diligencia del partido. Nosotros asumimos autocríticamente ciertos errores, pero también reivindicamos de que el país requiere una izquierda unida. Por ello, el pasado martes, más de 18 organizaciones y expresiones internas nos constituimos como frente amplio de izquierdas para apoyar la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Él estuvo presente y reafirmó su disposición de contender. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.